Te metiste en mi corazón, está enamorado de tu alma buena Él se volvió necio al ver que tu amor, era compartido y esa es mi condena Crece tontos todo este amor, no quiero que nada malo te suceda Quisiera poder cambiar la situación, construir un mundo solo para ti Hey, dime que debo hacer para no estar así, dame una solución para ya no sufrir Todo esto es deprimente Tú, estás encadenada a otra relación, pero lo peor de todo es que también te amo Y no te aparto de mi mente, daría todo por ti Es de tontos todo este amor, no quiero que nada malo te suceda Quisiera poder cambiar la situación, construir un mundo solo para ti Hey, dime que debo hacer para no estar así, dame una solución para ya no sufrir Todo esto es deprimente Tú, estás encadenada a otra relación, pero lo peor de todo es que también te amo Y no te aparto de mi mente, daría todo por ti Daría todo por ti La solución es Probably No, no te aparto de mi mente, daría todo por ti Gracias.